Música Vámonos a girar, vamos a bailar, vámonos a girar, vámonos a girar, vámonos a gozar. ¿Para qué me quieres guajirán? Si tú quieres bailar, que merengue, 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 vámonos a gozar. Vámonos a girar, vamos a bailar, vámonos a girar, vámonos a gozar. Voy a me guajirán, voy a me mulátan, voy a me a mi niña, voy a me mulátan. ¡Vámonos a girar, vámonos 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 a Música 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 Música